Ayer estuvimos reunidos con los directivos de las escuelas secundarias, tanto de escuelas orientadas como de escuelas técnicas de la ciudad. La idea es empezar a tratar algunos temas, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con los proyectos que tenemos desde la Dirección de Educación y articulado con otras áreas también del municipio que tienen que ver con la orientación vocacional ocupacional para construir esto que vamos a denominar como un programa Mi Futuro, que sería enmarcado dentro de lo que es orientación vocacional propiamente dicha, armado de currículums, preparación en oratoria para que puedan defenderse en una entrevista laboral, para que puedan encaminar también su emprendimiento. Por eso estamos trabajando también con Mauro Nervi en este sentido, de que hacer un poco de conciencia en los chicos de que también pueden ser emprendedores, que pueden abrir su propia empresa, que no solamente hay que trabajar como empleado, sino que cada uno puede abrir su emprendimiento, su empresa, su microempresa, y de esa forma empezar a trabajar con los estudiantes, sobre todo del último año, haciendo algunas incursiones en los estudiantes del penúltimo año, que tienen que ver ya con algunas escuelas cuarto o con algunas escuelas quinto año sería, dependiendo si son técnicas o no. Otra de las cosas que también estuvimos charlando y bastante, fue el tema de ordenar el tránsito a la entrada y a la salida de las escuelas, eso lo vamos a trabajar con Silvia Rocha también. Otra de las cuestiones fue lo que tiene que ver con, también tiene que ver con tránsito, que es la campaña del uso del casco, que también es algo fuerte que vamos a incursionar en todas las escuelas secundarias. Y el tema fundamental que captó la atención de todos, que fue el último primer día, esta conmemoración que hacen los estudiantes del último año, que si empiezan las clases ahora el 2 de marzo, sería su último primer día, que consiste en pasar la noche para llegar a la escuela sin haber dormido, y bueno, en algunos casos se encuentran casos de ebriedad, y eso puede complicar las cuestiones en el ingreso a cada una de las instituciones, y también en la vía pública. Por eso que estamos trabajando en conjunto, de forma articulada, con cada una de las autoridades, y también desde el municipio, para prevenir este tipo de situaciones, y armar una estrategia para que todo ocurra dentro de los parámetros normales, y asegurando el bienestar de cada uno de los chicos, lo principal es el cuidado de ellos. ¿Desde las instituciones y las escuelas también volcaron propuestas para trabajar en conjunto? Sí, así es, varios ya han hablado de su experiencia, de lo que han hecho en años anteriores, también se han volcado algunas vivencias que se tienen en países extranjeros, que el último primer día tiene una finalidad social, entonces la idea es, ahora, desarrollar en lo inmediato, porque nos quedan muy poquitos días, algunas acciones para prevenir lo que puede ocurrir en ese día, y comenzar a trabajar con los estudiantes que este año estarían cursando su penúltimo año en la escuela secundaria, para que el año que viene sí tengamos otro tipo de formación, otro tipo de concientización de este día. Con el agente del nivel terciario, hablaron de la oferta educativa que hay en Venado, y cómo van a articular eso también. Sí, así es, hoy estuvimos reunidos con directivos de universidades y de institutos terciarios, eso es una metodología que ya venimos repitiendo, estamos manteniendo una reunión mensual con cada uno de ellos, donde tiene como finalidad potenciar la educación del nivel superior en Venado Tuerto. Hoy es un día especial, hoy terminamos de firmar hace unos minutitos un aval entre todas las instituciones para solicitar al rector de la UNR, Franco Bartolacci, la apertura del ciclo complementario de lo que es la licenciatura en trabajo social en ICES. Gracias. Gracias.